Este hombre está a punto de vivir algo muy crudo y cruel, y hará todo lo posible con tal de salvar a su hijo, pero no lo sabe aún. Es Guido, un tipo simpático e ingenioso que siempre encuentra comedia y belleza en todo. Se dirige con su amigo Ferruccio al pueblo italiano de Arezzo para trabajar como mesero. Cuando de pronto los frenos del coche fallan, se detiene frente a una granja para repararlos, y Guido conoce a una jovencita que le dice bromeando que es un príncipe que espera a su princesa. En ese momento, por accidente, una mujer llamada Dora le cae encima, y Guido le dice, buenos días princesa. Entre risas, Guido se despide, y Dora le agradece con media docena de huevos. Poco más tarde, los amigos llegan a casa del tío de Guido, Eliseo, quien los acogerá y les conseguirá trabajo. Al llegar, encuentran al tío en el suelo, asaltado por vándalos por ser judío. Se acerca la Segunda Guerra Mundial, y el rechazo a los judíos está en aumento. Al día siguiente, Guido va al ayuntamiento porque quiere abrir una librería y necesita el permiso del funcionario Rodolfo. Este se niega a firmar porque se tiene que ir, y cuando sale, Guido sin querer arroja una maceta que le cae encima. Guido trata de ayudar, deja los huevos en el sombrero de Rodolfo, pero este rechaza a Guido. Al ponerse de nuevo el sombrero, los huevos se rompen en su cabeza. Rodolfo persigue a Guido, quien se echa a correr y roba una bicicleta para poder escapar. Pierde el control y arrolla a una maestra que pasea con sus alumnos. Es Dora, y Guido la saluda con un, buenos días princesa, y se echa a correr, pues tiene que llegar a su nuevo empleo de mesero en el hotel de su tío Eliseo. A la mañana siguiente, camino al trabajo, Guido ve a Dora en la plaza, se dirige hacia ella para saludarla, pero se esconde al ver que viene Rodolfo en su carro. El funcionario saluda a Dora y se va. Ya sin Rodolfo a la vista, Guido sale y saluda a Dora con un, buenos días princesa, aquí se entera de que es maestra. Guido la invita a salir, pero ella responde que prefiere los encuentros inesperados. Más tarde, mientras Guido trabaja de mesero, se hace amigo del Dr. Lesin, un médico alemán a quien le encantan los acertijos. Cuando se dispone a cerrar el restaurante, llega un ministro de Roma insistiendo en comer. Guido se las ingenia y le da de comer el plato que dejó intacto el Dr., quien estaba ocupado resolviendo acertijos. Se entera de que el ministro asistirá mañana a dar un discurso en la escuela donde trabaja Dora y se le ocurre hacerse pasar por él, para encontrarse de nuevo con su princesa. Así que llega a la escuela, la saluda con un, buenos días princesa, Guido le pregunta qué hará el domingo, y ella le dice que irá a la ópera. Entonces le piden a Guido que dé el discurso, y lo hace de forma cómica. Los niños se ríen, y en eso llega el verdadero ministro. Guido se escapa por la ventana. Llega el domingo, Guido asiste a la ópera, ve a Dora, y se percata de que la acompaña el funcionario Rodolfo. Al terminar la obra, Dora espera en la puerta que la recoja Rodolfo, y a Guido se le ocurre tomar el coche de su amigo ferrucho, que es idéntico al de Rodolfo, para recogerla a él. Ella, creyendo que es Rodolfo, se sube al coche y se lleva un susto, pero finalmente se alegra. Tienen una agradable cita nocturna en la que Guido enamora poco a poco a Dora. Días después, se lleva a cabo una fiesta en el hotel del tío Eliseo, en el que Guido es mesero. El rechazo a los judíos se ha intensificado, y unos vándalos pintaron el caballo del tío. El motivo de la fiesta es anunciar el matrimonio de Dora con Rodolfo. Ella no lo quiere y no quiere salir de su cuarto, pero su madre la obliga. En eso, Rodolfo proclama que Dora y él se casarán, y Guido se entristece. Nuestro mesero tropieza y deja caer su bandeja. Se agacha bajo la mesa para recogerla, y Dora también baja. Ella lo besa y le dice que la lleve con él. Momento después, Guido entra al salón con el caballo de su tío, y bajo la mirada atónita de todos, Dora escapa con él. Pasan seis años, y ahora tienen un hijo de nombre Josué, a quien le encantan los tanques. Los alemanes han entrado al país, pero aún así, Guido logró montar una librería en la que su hijo le ayuda. Un día, Josué le pregunta a su papá por qué hay negocios que no permiten judíos, y Guido, tratando de preservar la inocencia de su hijo, le explica que cada negocio es libre de dejar entrar a quien quiera, y que ellos prohibirían la entrada de las arañas a la librería porque no la soportan. Guido utiliza este tipo de bromas para evadir a su hijo de la cruda realidad. Vemos que el niño se parece mucho a su padre, odia ducharse, lo cual será crucial más adelante, y también dice buenos días princesa. Al día siguiente, Josué cumple años y Dora llega a casa con su madre de sorpresa, pero descubre algo terrible. Los soldados alemanes se han llevado al tío Eliseo, a Guido y a su hijo a un campo de concentración en el tren. Guido le dice a su hijo que se trata de un viaje sorpresa por su cumpleaños. Dora corre a la estación e insiste que la suban. Una vida cómoda sin sus amados es peor que la crueldad de un campo de concentración. El tren llega al campo y lo separan, Dora con las mujeres, el tío Eliseo por un lado, y Guido y Josué por otro. Guido le dice a su hijo que todo es un juego, que lo separan en equipos y que el primero en llegar a mil puntos va a ganar un tanque real. Josué duda, pero en eso llega un soldado alemán para explicar las reglas del campo, y Guido se ofrece como traductor, sin saber alemán, y traduce todo como si efectivamente se tratara de un juego para convencer a su hijo. Poco más tarde, los hombres comienzan a realizar trabajos forzados, mientras que los niños y ancianos se quedan en las barrancas. Guido regresa, y Josué le dice que los otros niños no saben de ningún juego, pero Guido le responde que los engañan porque quieren ganarle. Ya lograron 60 puntos y van en primer lugar, y Josué se alegra. Al día siguiente, Dora se entera de que a los ancianos y a los niños les dicen que los llevarán a ducharse, pero realmente los llevan a cámaras de gas. Teme por la vida de su hijo. De hecho, el tío Eliseo pierde la vida, pero Josué se libra, ya que al oír que iban a ducharse, decide escapar porque odia la ducha. Guido se entera y le dice a Josué que a partir de ahora debe esconderse todo el día porque si lo ven perderá el juego. Guido no deja de pensar en Dora, así que un día aprovecha que nadie vigila el megáfono y, junto con Josué, le manda un lindo mensaje. Buenos días, princesa. Dora escucha y sonríe, sabe que están bien. Después, obligan a Guido a hacerse un examen médico para ver si sigue siendo útil, y el médico resulta ser el Dr. Lessin, quien lo reconoce y lo recomienda para hacer de mesero en una cena que tendrán los alemanes. Guido se ilusiona porque cree que el doctor quiere ayudar, aunque después se llevará una gran decepción. Guido vuelve a la barranca y Josué le dice que quiere marcharse. Su padre responde que lo pueden hacer, aunque sería una pena abandonar el juego estando tan cerca de ganar, con casi 700 puntos. Josué se ilusiona y mejor cambia de opinión. Después, un grupo de niños de soldados alemanes llega al campo y juegan a las escondidas. Guido aprovecha para sacar a Josué para que vea que los niños que participan en el juego efectivamente se esconden. En eso, un oficial ve a Guido con su hijo y piensa que Josué es un niño alemán, por lo que se lo lleva con el resto de los niños. Guido le dice que, para seguir ganando puntos, no puede hablar una sola palabra, para que no lo descubran. No obstante, en un descuido, Josué le dice gracias en italiano a un mesero, y este corre a avisar a un superior. Pero cuando regresan, ven al ingenioso Guido enseñando a los niños alemanes a decir gracias en italiano y los hace creer que fue por eso. Después, el doctor les impide hablar con Guido, quien se lleva una gran decepción al darse cuenta de que el doctor solo quiere que lo ayude con un acertijo y realmente no le importa ayudarle. Tras esto, Guido manda otra señal a su esposa poniendo la música de la ópera del día de su primera velada. Dora la escucha y llora. La cena termina, y Guido y Josué vuelven a la barranca a descansar. Algo que pronto es interrumpido, porque la guerra ha terminado. El ejército aliado está cerca, así que los alemanes se llevan en camiones a todo el que pueden para matarle. Al saber esto, Guido esconde a Josué en un pequeño buzón. Le dice que todos lo buscan porque él es el ganador y para recibir el premio debe salir solamente hasta que ya no quede nadie. El niño entusiasmado acepta el reto. Aquí, Guido va a buscar a Dora, pero no la encuentra por ningún lado. En eso, lo descubren, le ordenan caminar, sabe que Josué lo observa, así que otra vez demuestra su inquebrantable amor por él. Finge que no pasa nada y se burla de la forma en que desfilan. Josué piensa que es un juego, y ambos se guiñan el ojo como señal de complicidad, y así se despiden. Llevan a Guido a un callejón y terminan con su vida. Al día siguiente, ya no hay ningún alemán, los sobrevivientes salen, y hasta no ver a nadie, como le dijo su padre, Josué sale de su escondite. Y llega el premio, llega un tanque, y sale un soldado aliado para Josué. El juego terminó, y todo salió como le dijo su papá. El soldado sube a Josué y lo lleva junto con él. En el camino, Josué reconoce a Dora, su mamá está viva. Se baja del tanque y va con ella. Dora está feliz de poder volver a ver a su hijo y lo abraza, mientras este le cuenta que ganó el juego que con tanto cariño su padre le regaló de cumpleaños. ¡Gracias!